¿Qué rollo mi raza? Muy buenas. Estamos aquí en un episodio más de nuestro podcast. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a nuestro amigo Pedro. El mero mero Pedro. Así nomás. ¿Qué rollo Pedro? ¿Cero? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien. Aquí estamos. Hoy Pedro nos viene a contar un poquito acerca de su trayectoria, de su vida. Es un señorón de acá, del lado de... Pues vivo en Imuriz. Vive en Imuriz. Ahí vivo. Ahí vives. Así es. Así es. ¿Quién es Pedro? ¿De dónde viene Pedro? Fíjate, dato curioso, ¿no? Tú me conoces con mi nombre por tu esposa. Porque tu esposa es muy, ¿cómo se puede decir? Muy seria en ese aspecto de los nombres. Ajá. Pero mayormente la gente me conoce como el burro. Como el burro. Si tú vas ahí, Imuriz, y buscas a Pedro, va a estar bien complicado que te digan quién es Pedro. Pero si tú buscas al burro, así te van a decir. En calor. En calor. ¿Dónde está? Yo soy nacido... Mi nombre completo es Pedro Gutiérrez Franco. ¿Qué? Soy nacido en un pueblo que pertenece a Oaxaca. Se llama Puerto Paloma. Puerto Paloma. De Chahuites, Oaxaca, ¿no? Ahí nací, pero nos... A la edad de dos años emigramos al estado de Chiapas, a un lugar que se llama Huixla. Estuvimos ahí hasta los 14 años, 15. Y de ahí emigramos a Tijuana. En Tijuana estuve escaso 10 meses y luego ya me... pues me asenté en Nogales, Sonora. Y ahí fue todo en la Uribido, hasta los 24 años. Y de ahí nos fuimos para Imuriz. ¿De ahí te regresas? Y ahí me quedé desde los 24 años en Imuriz. Tengo 13 años en Imuriz, saquenle pluma. Así que ese es exactamente el trayecto de cómo caí a Imuriz. ¿De que tú llegaste en el 2011? Sí, iban para el 2011, exactamente. Así es, 2011. Güey, qué rápido empecé a sacar cuentas. Oye, y que no creas, el otro día me falló con Ricardo Revilla. Un saludo, por cierto. De este... ¿Ahí llegaste a Imuriz? ¿Cómo llegas a Imuriz? Dando lástima. Dando lástima. Era estudiambre, pues. Eras estudiambre. Sí, claro. En diciembre se acababa todo el detalle. Y yo llego porque a Imuriz lo visitábamos comúnmente, porque en las fiestas siempre fui músico en todos los aspectos. Ya sea con un instrumento o cargando un instrumento o una bocina, ¿no? Ok. Entonces, ya habíamos visitado a Imuriz mucho tiempo con el grupo musical que traíamos. Y el bajista era novio de una muchacha que vivía en el crucero en Imuriz. Ok. Entonces, ellas por un video, porque también me gusta el show del porrismo, me jalan a Imuriz, al Cebeta 263. Entonces, en ese tiempo era la directora, acaba de ser directora la licenciada de Vicente de Segurazo. Y me jalan como entrenador de porristas. Yo llego a Imuriz a finales, no, a principios de octubre, llego a Imuriz a entrenar porristas. Iba y venía. Iba y venía a Nogales, porque pues hasta diciembre era el detalle de mi escuela. Después, en enero, me dan la oportunidad de entrar como entrenador de voleibol, de fútbol y de porristos ahí en el Cebeta. Y llego un 2 de febrero, llego con una maletita. Le cuento muchas anécdotas a mis amigos. Con una maletita, tres pantalones, dos camisas y una cobijita. Claro, me fui a dormir o a vivir prácticamente con una alumna de ahí del Cebeta que me abrió la puerta de su casa. Ana María Tapia, a Don Rogelio, que es su papá. Me abrieron las puertas ahí y vivía en un cuartito y con ella prácticamente era como mi familia adoptiva. Porque definitivamente por estos lados yo no tenía a nadie, ni en Nogales. En Nogales me la rifé solo. Pero yo desde los 14, 15, que salía de Tijuana, yo salí solo, solo a aventurarme a Nogales, a Nogales Sonora. Porque en ese tiempo me contrataron con una maquila y mi madre primó una hoja para que yo pudiera ver. No quería en ese entonces, pero pues teníamos que buscarla, definitivamente. Y así llegué a Iurex. Y me quedé como 7 años en Cebeta trabajando. Logramos muchas cosas bien suaves ahí en Cebeta, porque no solamente me quedé como entrenador, sino que por la música también me dieron el coordinador deportivo y cultural. Muchos premios, muchos reconocimientos. Fuimos hasta un nacional, en el Instituto Nacional Mexicano, cuarto lugar a nivel nacional en Huastepec, Morelos. Este, pues bueno, así, así empezó la carrera de Mía Nímonis. La carrera tuya de Nímonis. Hay una pregunta, ¿eh? ¿Te gusta lo que haces? No, gustarme creo que se queda muy cortito. Platicábamos hace unos días atrás con una niña porque, te digo, entrenó por rista. Y las voy y las dejo, veníamos platicando. Y me decía, oye, ¿cómo le haces? Digo, pues ¿cómo? O sea, todo el tiempo estás haciendo algo. ¿Es un compromiso contigo mismo o qué rollo? Pues es que amo lo que hago. O sea, yo creo que mi vida sin la música, sin el baile, el porrismo en este asunto, sin el fútbol, que me encanta el fútbol, yo creo que no sería la misma, no sé. Y fíjate qué curioso, y hoy platicábamos en el entrenamiento. Le decía a los chamacos, ¿saben una cosa? Yo creo que debemos de aprovechar cuando un entrenador, como en el caso mío, no cobramos ni un peso por entrenar. Yo luego, de verdad, sí, y con todo el amor del mundo le decía, hay que aprovecharlo. Por amor al arte. Exacto, hay que aprovecharlo. Porque definitivamente va a llegar un momento en el que ya no se va a poder, ¿no? Entonces, le decía, esto es como que yo le estoy regresando un poquito de lo mucho que me dio. Porque para yo, por terminar la carrera y terminar la escuela, pues tenía que ir a ensayar, a enseñarles a unos niños y me pagaban. Tenía que entrenar porristas y me pagaban. Pasé por el CX-128, pasé por la Escuela Cabrera de Nogales, el Colegio Cabrera, por el CXITES. También pasé como entrenador de porristas, maestro de rondalla, de música, y me pagaban por hacer eso. De hecho, creo que es lo que hago ahora gratis. Y tenías que cobrar. Sí, sí, tal vez puedo cobrar, ¿no? Pero es como realizarle un poquito a esa parte del arte de lo mucho que me ha dado. Y amo lo más profundo de mí, es esa esencia. Es una esencia que siempre le digo a los morros. Yo sé que de aquí, y me aposta, porque de generaciones anteriores, han terminado siendo maestros de gimnasia, maestros de coreografía, en este caso de danza. Entonces, suena interesante y me gusta muchísimo. Amo lo que hago y transmito para que los muchachos también se involucren. Es parte de su formación. Trata de ser ejemplo a seguir para que los morros. Puede ser, puede ser, pero siempre me gusta más dejar esa huellita en su corazón, en su mente, y que el día de mañana digan, esto me lo enseñó el burro. Sí, incluso hay personas que me han dicho, ¿sabes? Que por usted, eso y esto, ¡oh, qué chingón! O sea, te sientes bien macizo, ¿no? Por ese lado. ¿Te los encuentras en la calle en Caló? Sí, claro. ¿Te reconoces? Sí, claro. Yo creo que dejamos marcada desde la generación de 2011, que me tocó trabajar con jóvenes ya, hasta el 2017, este, 2018. Dejamos una huella muy grande en cada corazón, o en cada vida de cada muchacho que estuvo trabajando. Fíjate, qué curioso. Hay jóvenes que yo regañaba muchísimo, que sus papás me odian, ¿eh? O sea, no me quieren. Al Chile. Pero los chamacos todavía me buscan. O sea, somos amigos, ¿no? Somos amigos. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? O sea... Sí, tremendísimo. Muchas anécdotas, muchas cosas, te digo, pero sí. Sí, creo que hacemos la chamba que nos corresponde el propósito. No estamos. ¿Y en el fútbol ahí qué onda? No, pues, ya nomás gritamos. Ya nomás gritamos porque ya... Sí, ya no, ya no, ya a estas alturas ya no... De hecho, desde que tuve una lesión en el tobillo, ahí en el cementerio jugando con los chamacos, este, ya no... Ya no practico como tal el fútbol, pero sí traigo equipos. Hubo un tiempo que me retiré por trabajo, pero ahí estaban los chamacos. Insiste, insiste, que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y cuando un chamaco se acerca contigo, un joven, un gorro, te dice, oye, burro, hay que hacer esto. Lo peor que puedo hacer es decirle que no. No, porque ahí está donde los chamacos se van para otro lado. No, pues no recibir el apoyo. Exactamente, exactamente. Yo creo que si te buscan hay que estar al tiro. Sí, Lolo, hay que echar la mano. Yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar todos. Así es. Y ahí en Imuris, me imagino que te... Bueno, pues como platicas, ¿no? Te ha tocado ver brincar a muchos jóvenes. Sí. Te ha tocado ver brincar a muchos jóvenes. ¿No te ha tocado un joven por ahí que ande allá arriba donde no llega cualquiera? Sí. Yo creo que una de las cosas más emocionantes, y lo digo con todo respeto para todas las instituciones, muchos jóvenes dicen, ¿sabes qué? En Imuris nada más tenemos una preparatoria grande, ¿no? Porque ahí preparatoria se paga, pero una preparatoria grande, pues, menciono mucho la esencia de Cebeta, ¿no? Y mucha raza o mucha persona dice, no, no voy a meter aquí porque no amplían el campo que mi hijo se cree hacer en otro lugar. Tienen todo su derecho y tienen toda la razón del mundo, tal vez. O sea, pero fíjate que yo he visto jóvenes que yo he trabajado con ellos, tanto en la prepa como fuera de, que son doctores, grandes doctores, y grandes músicos también. Si no explico, o sea, yo trabajé con muchos jóvenes en Nogales que fueron músicos de Omar Ruiz, un cantautor de corridos. Entonces, híjole, tremendísimo. Y dices, wow, y parece que no, pero miro las fotos donde estaban conmigo y los miro que, pues, en un escenario ya en el otro lado, recibiendo premios, y dices, órale. Y hay mucha gente que te dice, y que platicas, ¿no? Y, ah, no sé, ¿cómo lo vas a conocer? Pues ahí está, mira, acá no vas. Pero sí me ha tocado. En la música, en cuestión del arte también, este, miro a muchos jóvenes, te digo, que van al top ten o están a nivel alto, pero me quedo más con esta parte de que la satisfacción de que fuiste algo que impulsó dentro de... Dentro de la carrera de Alan. Así es. Y, Pedro, ¿y cómo nace el amor al arte? Te lo explico. Nosotros fuimos criados, o éramos, estábamos siendo criados como la película de Coco. Sí. Tú tienes que hacer lo que hace tu familia porque así ha progresado. Aunque no lo creas, así, así. Yo vengo de Chiapas y apenas hace poco, de Oaxaca, perdón, y hace poco me acabo de enterar cuando conocí al papá que me engendró. Este, después de 37 años no conocí al Tulano. Entonces te digo, me acabo de enterar que soy una tribu que, de los kuches que se llama Soquetay de Oaxaca, me acabo de enterar. Entonces, todos fueron criados por esa manera. Ellos se dedicaban al mar porque donde yo nací está cerca al mar y tú tienes que irte al mar a trabajar y tienes que combinar el trabajo con la escuela desde muy pequeño porque si no la haces en la escuela tienes que trabajar en el mar. No hay otra opción. Cuando nosotros emigramos a Chiapas y yo recuerdo y lo recuerdo muy bien y esos son recuerdos que tienes en tu cabeza que nunca te van a quitar. Nosotros vivíamos abajo en gallinero. Las gallinas estaban arriba, había un árbol que cubría y con tarimas hacían techos y todo y pusieron un plástico negro y arriba estaban las gallinas. Ahí vivíamos. Esa era nuestra casa. Nuestra cama era hecha de bloques, de pedazos de bloques con cartón y mi mamá remendaba pedazos de tela y nos hacía una sábana y ahí dormíamos. Yo por las noches o cuando me tocaba estar acostado, más cuando llovía, más cuando llovía, creo que esa es la parte que no puedo cerrar de ahora de grande porque también llueve y me acuesto y me pongo como que a quemar cinta. Y decía, bueno, a eso vine. O sea, así, la neta, o sea, a esto vine a este mundo, a vivir así, con este método. O sea, no se me hacía justo. Esa es la palabra correcta, ¿no? O sea, imagínate un niño de cinco años pensando eso. Está raro, ¿no? Y resulta que yo aprendí a leer, aprendí a escribir, este, aprendí a sumar a restar los cinco años. ¿Cómo le hice? No lo sé, porque mi mamá no sabía leer, no sabía escribir, apenas si podía hablar bien porque había palabras que no decía bien mi mamá. Y ahora que cuando lo tuve conmigo y grande le intentábamos corregir, ¿no? Pero bueno, me meten a la escuela como, como oyente nomás y dice el de primero, ¿sabes qué no? Pasa la segunda, este morro, me pasan la segunda y me dicen, hey, no puede, tiene cinco años, cuando me bajan a primero yo sigo yendo a la escuela, era, mi encanto ir a la escuela, me encantaba, pero yo miraba a los demás niños y decía, bueno, ¿cómo van a aprender? O sea, tan fácil que es esta letra y así, ¿me explico? pero era porque el creador, la vida, no sé, me dio esa oportunidad de aprender sin, o sea, ser autónomo, ¿no? Aprender. Y resulta que yo me salía de clases, nada, ya me salía y miraba que se llevaban para los festivales bailables y y yo me iba de petiche y ahí estaba y aprendía a bailar y todo el detalle. Recuerdo que un ensayo pusieron una canción, antes era de casete, pusieron una canción y no podían regresar el casete, le dieron vuelta y le dieron avanzar y play y escuché una canción que se llamaba El Chile Verde, ¿no? Y me la busqué, pregunté, y me la aprendí y un día, un lunes en honor la canté y eso fue como que un par de aguas de mi vida porque a partir de ahí toda la primaria, toda la primaria me decían El Chile Verde, toda la primaria hasta la secundaria que estudié en Chiapas, porque estudié en Chiapas, ¿no? porque emigramos de Chiapas. Entonces, el Chile Verde, el Chile Verde, el Chile Verde, había un señor que vendía nieves y me decía canta un pedacito de la canción de Chile Verde y te voy a regalar una nieve y sí, me ponía a cantar y me daba una, en aquellos entonces comerte una nieve para mí en lo personal era lo mejor de la música. Nosotros, como te digo, por las, entre semana era a huevito, frijoles, si había pa' tortilla estaba bien, si no tienes que aguantarte, puro frijolito, el fin de semana que le pagaban a mi mamá era lo más perrón del mundo porque podíamos comer huevos en la mañana y poder comer taré pollito por la noche, ¿sí me explico? Era lo mejor del mundo, o sea, era el mundo mundial y mucha gente no, no les, no es abiertamente lo digo, ni para causar, pero sí, eso aprende, dicen que no hay mejor, este, escuela, que un estómago vacío y una bolsa sin dinero, una bolsa sin dinero, entonces te digo, creo que eso que viví era mi escape, recuerdo que en una, en una graduación, un fin de curso, bailé cuatro bailables, los maestros me consiguieron el traje y los, todo, y canté todavía y creo que esa fue mi graduación y no estaba ni en sexto, esa fue mi graduación y como que dije, yo quiero esto, esto me gusta, por un principio yo creía, incluso cuando estamos en sexto de primaria, una maestra que se llama Irma, recuerdo que me dijo, niños, ya vamos a graduar, quiero que me dibujen, ¿qué quieren ser ustedes de grande? o es más, díganme, ¿qué es lo que quieren hacer que les dé dinero? ¿no? ¿qué crees que dibujé yo? ¿qué crees que dibujé? pues me imagino que dibujases un palito cantando, pero con un chile verde, dibujé un chile, un chile acá, chile verde cantando, ándale, y con un micrófono y la maestra me dijo, ¿no? que todo lo que tú lo puedes, eh, no soñar, si lo puedes pensar, lo puedes crear, fue la palabra, la palabra que utilizó, si lo puedes pensar, lo puedes crear, fue una palabra, y retombaba, retombaba, bueno, llegué a la secundaria, yo no sabía tocar ningún instrumento, llegué a la secundaria, y ya era como que tenía esa famita del chile verde, ¿no? y en las intersecundarias de que declamación, porque también me gustaba declamar, que la poesía, que la música, que, antes nos daban unos talleres de música, nos daban clases de música artística, y nos daban a tocar la flauta, fue mi primer instrumento, y me lo regaló el profesor, porque mi mamá, hasta cierto punto, desembolsar 40 pesos para una, o 30 pesos para una flauta, pues no, mi hijita, mejor compramos tortillas, y aquí se aguanta la flauta, que te presten, y sin querer queriendo, con la flauta que me prestaba el maestro, al principio, y luego me la regaló, me volví un genio en la flauta, y hasta la fecha, muy poca gente sabe que tocó la flauta, después descubro que las mismas pisadas de la flauta son similares al saxofón, y que el clarinete, y que la flauta transversal, tienen ciertas variantes, pero son casi similares, ¿no? y tracas, o sea, como dijo aquella, me prestan un saxofón, y que los voy tocando desafinado, y más o menos, wow, o sea, y hasta la fecha le saco más o menos la melodía, ¿no? y dije, bueno, anhelo una guitarra, anhelo una guitarra, anhelo una guitarra, y en aquellos entonces para tener una beca tenías que tener una excelencia, y fui con una maestra y dije, ¿sabes que tenés una beca? mi mente era, le agarro la beca, y me compro, sí, claro, o sea, me compro, me compro una guitarra, este, no sé, algún instrumento, ¿no? y resulta que para yo poder ir a la escuela secundaria, vato, ese es el detalle, hijo de la vallada, tenía que recorrer como cuatro kilómetros, y que me dan la beca, me dan la beca, dije, voy a comprar la guitarra, no, me compré una bicicleta, pero bueno, al fin de cuentas, para no se te lo cuento, en la secundaria fui muy famoso porque tocaba ese instrumento musical, me llevaron a ferias, me llevaban a eventos culturales, o sea, un niño de primer año de secundaria, en eventos culturales, es muy complicado, pero o sea, así, creo que en menos de tres meses, yo ya dominaba la flauta como lo dominaba el maestro, y dato curioso, nunca aprendí a leer partituras, no, no, no sé leer partituras, la neta, y a finales de cuentas emigramos a Tijuana, saliendo de la secundaria, emigramos a Tijuana, este, eso fue un calvario también, el viaje más largo de mi vida en camión ha sido a Tijuana y no porque son tres días de camino, nos aventamos 18 días, en aquel entorno, no, no, pero ahí te va, pero no fue porque se había descompuesto el camión, veníamos dos camiones, el de enfrente, traía indocumentados, nos bajaron en Puebla, nos metieron al bote, nos sacaron del bote, nos dejaron en la calle como cinco días, y ahí aprendí a lidiar o a liderar un grupo de personas, un chamaco de 14, 15 años estaba lidereando a 50 personas en la calle, tocamos puertas y, y, me acuerdo que la colonia en Puebla que nos quedamos se llama Iscarnate, algo así, la colonia, y estábamos en las oficinas de la PFP en aquel entonces, este, en frente nos dejaron tirados, nos bicharon, y nos hicieron cantar el idioma nacional mexicano, un frío de la chingada, güey, esa nesa estoy en perra, y nos fuimos al DIF a buscar, al otro día, a buscar comida, y la clave fue descubrir a un vato que era familiar de uno que habían llevado, lo secuestramos casi, güey, a Chile, o sea, o viene, o este vato está enfermo, está enfermo, de hecho, ocupa ciertas cosas y lo ponemos a la, oye, tienes que venir, hasta que llegaron con el camión y nos sacaron y nos llevaron a Pijuá, bueno, nos sacaron de Puebla a México, estuvimos otros días en México, y ahí en México nos cayó otra, la migra, y pensaba que éramos indocumentados también, se llevaron a todo mundo, bueno, llegamos 18 días a Tijuana, 18 días llegamos a Tijuana, y de Tijuana pues fue a trabajar y ahí sí me compré mi guitarra y aprendí a tocar solo y ya me vine para en hogar. Y ahí en Tijuana, cuando llegaste así, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿En qué empezaste a trabajar? Fíjate que no trabajé luego, luego, güey, no trabajé luego, luego porque no trabajé luego, luego, porque fui como un mes, güey, a buscar trabajo. ¿Y no te daban? No, porque era mejor de nada. O sea, y por más que le tocaba, fui a Matel, güey, en Tijuana hay un Matel, de los juguetes, decía, un letrero grandote, yo iba bien capaz, pero que buscaba chapa primero, Y decía, aquí le damos, aquí hacemos juguetes para los niños, no les damos trabajo. Así es cierto. Sí, güey, así es un papel. Y bueno, trabajé en la empresa que me trajo a, la maquila que me trajo a Nogales, ahí trabajó una hermana mía, hablaron con recursos humanos, mire, mi hermano quiere trabajar, mi hermano quiere trabajar, es porque también quiere estudiar, pero es complicado para nosotros, pagar renta, bajar la escuela, camiones, él quiere ayudarnos. Pero el Chile me gustó ahora mismo un rato, ¿no? Entonces, pero también me puse a estudiar, dije, no, no puedo quedarme en las cruzadas, ¿no? Cuando llego a Nogales, termino mis estudios preparatorias, y luego ya me brinco a la Universidad de Hermosillo, la Omizona, después, y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Qué chingones. Está curado el tema. No, no, y esa es parte de, güey, o sea, porque en Ivoris no todo ha sido color de rosa, eso me te digo. Y en ese lapso, en ese transcurso de transcurrir de que eras, te estabas trabajando y te pasaste a estudiar, ¿no sentiste perderte? ¿En algún momento? O sea, ¿no sentiste desviarte de tu objetivo, lo objetivo que yo hago? No, porque te voy a decir algo. Aparte de lo que me dijo la maestra, si lo puedes pensar, lo puedes crear. Nosotros, típico de la familia, ¿no? Tenemos una tía, porque, siempre hago así porque no me consta a mí que sea tu planeta. Por ejemplo, la historia de mi mamá está bien, cabrón, porque mi mamá se apellidaba Franco Reyes, ¿sí? Y todos los hermanos se apellidaban Morgan Reyes, ¿sí? Porque dicen que eran sus hermanos, ¿no? Entonces, que según eran mis tíos, no sé cómo usted está ahí, pero bueno, entonces te digo, esa tía lejana, gracias a Dios, muy lejana, yo era como que la espinita con sus hijos, ¿no? O sea, tenía un nivel socioeconómico muy bueno y sus hijos eran los mejores del mundo, ¿no? El más grande lo mandaron a estudiar la preparatoria a otro municipio porque la que estaban ahí no daban el ancho para, no explico, y lo mandaron para allá y ella decía, tu hijo, el Pedro, va a terminar de ratero, de marihuana, de un sirve para nada, de un alcohólico como su verdadero padre, o sea, lo trae en la sangre, ¿sí? y yo lo escuchaba y decía, bueno, esta doña, ¿por qué está enojada conmigo? Pero resulta que el que escupe para arriba en la cara le cae, no le funcionó su plan estratégico para con su familia y yo decía, no tengo que darle la oportunidad ni al destino, porque uno forja su destino, sí, ni a ella para que el día de mañana sea como el objeto de que te lo dije, yo no quiero hacer te lo dije para mi madre de esa señora, entonces era como parte de mí y tal vez creo que esa residencia era para mí, viví solo desde los 15 años hasta los 25, 10 años solo, solo, viví en casas que rentaba y vivía en una casa que parecía que era mi familia pero yo dormía aparte, ¿me explico? Así es sencillo, entonces, y en ningún momento perdí la visión porque hasta la fecha soy una persona uno, no tengo nada en contra de eso, admiro muchísimo a la gente que está tatuada, me gustan los tatuajes, pero nunca me he hecho uno, nunca me he perforado, nunca he tomado, nunca he fumado, ni he utilizado ningún tipo de droga y viví solo desde los 15 años, tal vez creo que esa fue la parte que no me perdí ni tanto en la escuela ni en el trabajo, pero era una tremenda porque tenías porque tenías que levantarte temprano, que incluso esa fue una de las cosas que nos rentaban un departamento a nosotros, pero los vatos que vivían conmigo, ellos trabajaban de lunes a jueves y yo trabajaba de jueves a domingo porque por la escuela, ¿no? y estos hijos y no me dejaban dormir y esa fue una de las cosas que dije, ¿sabes qué? ahí está tu lugar, yo me voy a ir a buscarle solo y empecé a pagar renta, empecé a pagar agua, independizaje, entonces desde un muy chavo, ¿no? y creo que esa parte no me alcanzaba para la cheve tal vez creo, sí, había cosas más importantes, sí, claro, así es, la neta yo creo que estar solo es la neta vivir solo para el que no está preparado para vivir solo, está bien, a mí me tocó vivir un tiempo solo, solito, así también y ay mamacita es algo que no, la verdad tienes que ser para poder salir de esa cuestión porque si no no tienen los suficientes pantalones para salir de eso, caes en depresión, caes en el vicio, caes en fumar, en tomar, incluso hasta el vicio de las redes sociales, sí, claro, claro, fíjate que eso de la depresión también vivió una parte de mi vida de una depresión tremendísima, yo era, ahorita ya estoy gordito otra vez, pero vivió una parte de mi vida muy fuerte en depresión, en miedo también y adelgacé muchísimo y no dormía y mucha gente creía que me conoció y vio la historia de esa parte de mi vida, pensaba que iba a caer en los fiscos, como dices tú, pero creo que siempre hay alguien o hay algo que y a todo el mundo, a todo el mundo pasa, que está como la luz al fin del túnel que quieras o no está ahí para extenderte la mano y no solamente hablo de lo material sino también de lo espiritual, yo soy muy creyente de eso y llega un momento en que tú dices bueno, ya estuvo, o sea, y verás, qué loco, porque yo miro la película de Todo Poderoso, ¿la has visto? el vato le reclama a Dios y creo que eso me pasa a mí, no le reclamo, pero siento como que oye, ya estuvo ya, y qué onda pues, la traes contra mí, qué traes, qué rollo, o sea, a ver, dime, qué te hice o qué quieres que haga, pero pues no me estés pegando así en este round porque la neta no quedamos que en la cara, no, porque eso vivimos, si me explico, o sea, sí, hubo una etapa de mi vida de depresión tremendísima, te puedo decir que fueron como dos meses, tremendos, que no podía dormir, que me levantaba, que pedía fuerzas, ¿no? Pero gracias a Dios se logró, se logró salir y toda la gente que sube alrededor me dijo, apoyándome hasta cierto punto, este, ahorita forman parte importante de mi vida también, la verdad que sí, la depresión está bien cabrona, bien cabrona, machín. No, la gente, ¿qué consejo le das a los jóvenes? No, miren, más que consejo, yo creo que debería ser, este, obligatorio, yo le digo a todos los chavos que están conmigo y a los papás de los chavos, ustedes papás, castiganme a los chamacos, ¿no? Les quitas el teléfono y ya súper castigados y los tienes deseosos en la casa o en su caso a veces ni le quitan el teléfono, no nos dejan salir nomás, las personas creen que encerrando al chamaco o a la chamaca ya se acabó yo les digo a los papás de mis chamacos que son alumnos todavía o que están entrenando conmigo algún deporte, tráigamelo y dígamelo que se portó mal, tráigamelo y díganle usted a mí que se portó mal con usted, ejercitarse y ejercitarse de más en algún momento de depresión te ayuda muchísimo, la música te ayuda bastante, ahora, mucha gente dice el plan A es la escuela y el plan B es el arte y el deporte y yo aprendí a verlo diferente, muy diferente porque veamos, mucha gente, tu servidor licenciado en la comunicación no ejerzo como licenciado en la comunicación, hay mucha gente que es bien para la escuela pero bien pendeja a Chile y hay gente bien pendeja bien chingona pero bien chingona para la vida entonces que tenemos que demostrar los chavos ahorita que tienen que ser chingones para la vida no solamente para la escuela sino que para la vida tenemos que enfrentarnos porque a finales de cuentas tú el chamaco lo encierras en un mundo de tecnología lo vas a sacar tonto de ahí bueno, aprovechalo de la tecnología y mándalo a hacer algo de tecnología no lo encierres nomás en ese mundo mándalo a hacer algo mándalo a hacer algo si el chavo que se que se encierra en su cuarto y no quiere salir al rato ya traen otras mentalidades bien raras hasta suicidas y blablabla ese mentado free fire puso de cabeza en el mundo o sea te explico y estaba mejor que el niño estuviera con el teléfono ahí echando palazos que anduviera correteando una pelota que anduviera con una guitarra que anduviera practicando algún deporte yo creo que más que a los chavos a los papás decir que el chavo ahorita no hay que solamente educarlo hay que formarlo y parte de su formación es el deporte el arte la cultura el estudio y vigilar la sociedad del entorno de ellos y los chavos tan sencillo como esto ni el baile ni el cigarro ni la cheve ni la droga te va a dar satisfacción personal lo único que te va a dar es satisfacción momentánea y es todo al chavo hay que hacerle entender y esto lo lo llevo conmigo siempre yo soy adicto a algo que no es bueno que es la coca cola lo censura ¿no? me encanta ese líquido o sea me pones esta de mala y te das cuenta como daña tu vida poco a poco entonces digo les digo a los chavos ahorita todos los vicios son moda y hay otra cosa de mi odio los corridos porque queramos o no influye muchísimo si es algo que o sea fíjate que sí claro o sea tú sigues a un cantante que habla de drogas y bla bla el subconsciente interpreta que eso es bueno que eso es bueno y malamente los padres no tomamos medidas drásticas con eso vamos a decir ¿cuál es una medida drástica? no lo ponga aquí no se escucha yo choferé un camión vato y en el camión dice no marihuana no tabaco no bain no corridos con mamas y los chamacos se ríen pero pues es la realidad yo creo que deberíamos de proponer como padres de familia no solamente la salud física sino la salud mental la salud mental y se nos olvida eso se nos olvida y todo emana desde un teléfono móvil desde ahí emana todo somos parte de la moda yo veo chamacos de secundaria que utilizan droga y y esto bueno ¿cómo les puedo ayudar? ni son ni mis hijos y ahí anda uno atrás de los chamacos agarreándolo yo creo que necesitamos esa parte de los padres fíjate que la noción pues miren a los morros unos morritos de 14, 15 años y andan bien agarrados sí, claro con el aparatito ese o el el y luego ese es uno el otro es el guas cada quien sus vicios sí, cada quien pero sí deberíamos de fomentar de alguna manera que eso termine claro bueno que no termine pero o sea de alguna manera fomentar a que hay mucho que hacer hay mucho sano que hacer pero pues desafortunadamente nos gana más esa sí, porque es moda sí, porque es estilo porque te da popularidad exactamente te da mucha popularidad de verdad entonces yo creo que es una contienda fuerte de esta generación cada generación tiene su contienda fuerte pero creo que esta es una de las que está fuera de control sí, ahorita es de todo con la cuestión de la tecnología es cállate la boca asociado está el tomarse fotos fumando drogándose si no vas al antro y no te drogas no fuiste haz de cuenta que no fuiste si no haces cosas que están fuera de lugar haz de cuenta que no fuiste y y a lo mejor si sigo hablando ya no van a seguir el podcast claro sí, sí además que ya le pare no, y es que mira antes decían el sexo vende cuando nosotros estábamos en la una nos decían una de las publicidades más fuertes es promocionar el sexo ¿cómo se puede decir?